Hola a todos Este video es para poder dar a conocer mi experiencia que tuve en Sony La verdad al principio yo no estaba seguro porque jamás había manejado plataformas digitales ni cursos virtuales Pero con Sony me gustó demasiado En Sony me pude encontrar lo que yo estaba buscando Trabajo con profesores que son totalmente nativos Me ayudaron a desenvolverme mejor, a que mi gramática fuera mejor Los profesores al ser nativos siempre te han tratado de corregir, de ayudarte frente a tus tareas Si tienes algunas dudas En esos 9 meses yo pude aprender y mejorar mi inglés Aparte de que yo también practicaba con mis amigos de clase La verdad yo si recomendaría este programa Por lo que yo recomiendo Sony Programa en inglés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!